¿Te confundes al usar las preposiciones para y por en español? Entonces veamos un resumen de sus usos más comunes, algunos trucos para que aprendas a usarlas mejor y una historia para que veas cómo se usan en el día a día. ¡Vamos! Algunas situaciones comunes en las que se usan las preposiciones para y por son 1. Para indica finalidad y por indica causa. Para indica la finalidad u objetivo de algo, es decir, ¿para qué usamos o hacemos algo? En este caso, casi siempre se coloca un verbo después de la preposición para. Por ejemplo, voy a usar el cuchillo para cortar. Tienes que entrenar mucho para ganar la competencia. Voy a la fiesta para acompañarte. Esta torta es para la fiesta. ¿Viste? En la última frase no usé un verbo después de para, pero en todas las demás sí. En cambio, por indica el motivo o la causa de algo, es decir, responde a la pregunta ¿por qué? En este caso, después de la preposición por casi siempre va un sustantivo. Por ejemplo, no llegaré a tiempo por la lluvia. Se asustó por los truenos. Iré a China por trabajo. Haré el viaje por ti. Quiero ir a verte. Segunda situación. Para indica destino y por indica recorrido. Para se usa para indicar un lugar de destino, es decir, responde a la pregunta ¿para dónde? En cambio, por se usa para indicar un lugar de paso, un lugar que recorremos. Responde a la pregunta ¿por dónde? Por ejemplo, voy para tu casa. Voy a pasar por el centro de la ciudad. Un truco. En este caso, la preposición para se puede reemplazar por la preposición a. Por ejemplo, voy a tu casa. Tercera situación. Para indica destinatario y por indica ejecutor. Para indica la persona o entidad que va a recibir algo. Es decir, cuando le vas a dar algo a alguien, usas para. Por ejemplo, este regalo es para mi mamá. Por indica quién realiza la acción, quién es el agente. Por ejemplo, este regalo fue hecho por mi hermano. Por ejemplo, por indica un plazo o un momento límite en el que debe ocurrir algo. Por ejemplo, este pedido es para las 3 de la tarde. En cambio, por abarca un periodo de tiempo más amplio o menos específico. Por ejemplo, entregaré el pedido por la mañana. Este segundo ejemplo suele confundir a muchas personas que hablan inglés. Porque en inglés se usa for, que es equivalente a para, cuando hablamos de el tiempo que pasamos en un lugar. Por ejemplo, en inglés se diría, I lived in Mexico for 2 years. Así que presta atención para no confundirte. Un truco. Si en una oración en la que hablas de un periodo de tiempo puedes usar durante, por ejemplo, viví en México durante 2 años, entonces la preposición que iría en su lugar es por. Ahora veamos una breve historia para practicar estos usos de para y por en contexto. En el año 2015 fui para Canadá. Fui para trabajar y para viajar por el país. Primero llegué a Toronto y fui para la casa de una amiga. Era pleno invierno. Así que decidí no quedarme en Toronto por la nieve y el frío intenso. Y me mudé para Vancouver. Viví por 3 meses en Vancouver. Después compré una van. Preparé una cama de madera para la van. Y me fui de viaje por la isla de Vancouver. Me acompañó una amiga. Que fue a Canadá para visitarme. Recorrimos casi toda la isla de Vancouver por carretera. Luego llegamos a un pueblo llamado Telegraph Cove que queda junto al mar. Me quedé allí durante 5 meses por trabajo. Y mi amiga se quedó conmigo durante un mes. Hice una fiesta de cumpleaños sorpresa en un lago para mi amiga. Esa fiesta fue muy divertida para ella. Y para mí fue toda una aventura. Porque pinché la llanta del carro en medio de una carretera de tierra. En el pueblo de Telegraph Cove trabajé en un pequeño café. Trabajaba por las mañanas. Tenía que llegar al café a las 6 y tener listos los primeros desayunos para las 7 de la mañana. En mis días libres, paseaba por el mar en kayak o hacía rutas de senderismo por la isla. Ese año en Canadá fue genial. Me sirvió para aprender muchas cosas. Y en especial aprendí a no desistir de una buena aventura por el miedo.